¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, ¿cómo están pasando? Espero que muy bien, hoy vamos a hablar del titán que Pinceladas decidió meterle todos los recursos posibles para tener el titán maxiado, ¿sí? Lo pensé demasiado, pero lo hice antes del cambio de moneda porque sabía que después iba a ser imposible, ¿sí? Recuerden que yo ya soy un veterano, ya el juego ha hecho muchas cosas locas antes, yo me he ido acostumbrando En este momento estoy tratando de ver cómo va a evolucionar el juego con todos estos cambios Yo te soy sincero, a mí no me ha gustado ningún cambio, pero estoy tratando de hacer contenido distinto para que ustedes tengan también consejos y contenido de calidad, ¿sí? Te voy a hablar del luchador porque la final fue el que más me gustó, pensando de aquí a un buen tiempo Gasté demasiados recursos y te voy a explicar las habilidades de piloto que me parecen que son más competitivas Tengo esta que se llama mecánico saqueador ¿Por qué es importante, Pinceladas? Yo voy por balizas y si tú vas por balizas con este titán vas a recuperar vida y dice que hasta 19% Es muchísimo gente, es demasiado, así que esta habilidad está súper súper asombrosa Otra que me ha encantado, pero te voy a hablar de las dos más importantes Estas dos son sumamente importantes porque tienen que ver con la sanación Se llaman Wonder Walker ¿Qué hace? Cuando saltas y cuando activas el escudo después de eso, de esas dos habilidades vas a recuperar vida Fíjate, 7 y 7, 7% 7% es 14% más 18% vas a recuperar muchísima más vida Yo me quedé sin suficientes recursos porque yo quería meterla mecánico normal No la pude meter, las cosas como son, no me dio el chance Pero hay una que me ha gustado muchísimo y es la última que tiene un nombre en inglés como Guardián Feroz Y aumenta los daños de arma del luchador cuando tienes activa la habilidad secundaria que son los escudos Cuando activas el escudo y te plantas así, 7.25 Y esta va muy bien con la que se llama Defense Expert Que es experto en defensa y aumenta los puntos de defensa mientras la habilidad secundaria está activa Es decir, vas a hacer más daño y vas a tener muchos más puntos de defensa cuando activas el escudo ¿Cómo se utiliza esto, pincelada? Fíjate, yo después de testear demasiado Si estás en campeón en esta actualización 9.3 Esta es la mejor combinación Realmente antes podías tener solamente uno de estos Pero ya no, ya es imposible Dos es necesario para que funcione bien en campeón Te estoy hablando en campeón donde la cosa está jodida, ¿sí? Los hackers, bueno, las armas nuevas eléctricas te matan en un solo tiro Bueno, esta es la mejor combinación Este controlador de daño te sirve demasiado Fíjate lo que te da Uno es suficiente para que funcione Y el caníbal reactor para hacer más daño ¿Por qué caníbal reactor? Porque tu objetivo va a ser destruir titanes Para los robots ya tenemos a las sónicas que hacen un daño brutal Que no hay necesidad de meterle más módulos enfocados en robots ¿Cómo lo utilizo yo personalmente? El primer consejo que te voy a dar es que saques al titán lo más pronto posible a batalla ¿Y por qué? Yo he leído sus comentarios, él respondió muchísimos comentarios Y me doy cuenta que hay como una, no sé, hay como una equivocación de cómo está funcionando el titán luchador Hay algunos que piensan que recupera toda la vida de golpe, etcétera Que esos son los reparación amplificada del titán que funcionan así Sí y no, sí y no Sí vas a recuperar vida, pero no vas a recuperar toda esa vida así brutalmente de la nada Para que esto funcione bien, yo te recomiendo sacarlo temprano Para que el titán vaya recibiendo daño Y la reparación amplificada, los módulos vayan activándose Así vas a poder funcionar mejor con este titán Fíjate que yo me lancé acá, de una vez sacaron a este titán nuevo Un titán nuevo, pero hay dos titanes aliados y yo voy a hacer el tercero Fíjate acá, nos los metemos Para poder matar a este bicho somos tres Imagínate lo bestia que está ahorita Cuando ese titán se quede sin esos escudos fuertes va a ser para comido matarlo Así como era antes de que llegara el piloto a toda esta paja Entonces bueno, ahí cae el bicho y fíjate, ahí yo salto y voy a recuperar vida Fíjate que me salió el simbolito de más, muy pequeño, fíjate Porque ahí recuperó un poquito de vida Y de esta forma se va activando el que dice aquí 16% Que es el símbolo de reparación amplificada Iba como en 16 por aquí, es que son tantos efectos que aparecen ahí al lado Mira, me salió este tipo, lo que hago es echarme totalmente para atrás Voy a recibir un poco de daño, pero no tanto daño Ese es el segundo consejo que te doy Trata de utilizar el salto para tratar de alejarte de los enemigos Cuando sea el momento adecuado Ya este titán no aguanta como antes Hay algunos titanes que se aguantan Que son los que están en ciertos clanes top que usan hacks Pero el titán normal cuando tú lo usas legalmente no aguanta tanto Las cosas como son, ya te voy a mostrar ahorita Cuando yo le caigo a otro titán luchador encima Para que tú veas lo que aguanta Entonces ese consejo de utilizar el salto Te escondes, tratas de no venderte, no regalarte Atacar cuando tengas que atacar obviamente Mira este ejemplo, hay ahí dos titanes Yo veo para acá y veo que mis amigos están distraídos Y hay un luchador Yo comienzo a dispararles desde afuera Hay gente que se fuese lanzado ahí de una vez Yo sé, cuando son hacks sutiles hacen eso Yo lo hago así para que él se vea obligado a activar su escudo Fíjate como activó el escudo Y ahí es cuando digo, bueno le voy a caer encima Porque yo tengo mi escudo Él se quedó sin escudo, tengo salto, etc Y fíjate lo fácil que lo matas Hay algunas personas que yo he hecho esto mismo Con los que usan hacks sutiles Y los cranes top que están usando hacks sutiles Y los manes aguantan muchísimo Tú le caes, le vacías todas las sónicas Y no los matas Como que si no recibesen daño Es porque están usando hacks Cuando el titán luchador se queda sin escudos Es muy fácil de que te lo venzan Demasiado fácil Poco a poco, fíjate Yo lo he ido usando sin regalarme Utilizo las habilidades justamente Aquí me cayó el tipo Utilizo el escudo Ahí en ese momento tengo 50 puntos más de defensa Y hago más daño Pero espero dispararle Cuando se me quita la supresión que me hace el tipo Y salto y tengo más sanación ¿Sí? Fíjate, estoy jugando con enemigos que tienen armas sónicas Así que no puedo recuperar tanta vida Y acá vuelvo a activar otra vez el escudo Y me salgo De esta forma es que yo te aconsejo Que vayas usando a este titán ¿Sí? No te regales, no te dones Trata de ir utilizando el salto Para ir hacia atrás Ir hacia una baliza Ya sabes que al recuperar la baliza Vas a recuperar vida Fíjate, aquí tengo tu pedazo Aquí saco al titán luchador otra vez Y trato de ir por lo mismo De una vez si puedo conquistar la baliza Puedo Pero mira este detalle Mira la cantidad de daño que me hacen Porque es un titán que no ha recibido daño Preparación amplificada no está activo Y me va a llegar un enemigo por ahí Y me va a bajar muchísimo la vida Fíjate como pierdo y pierdo y pierdo vida Si no fuese aplicado el escudo Me fuesen seguido bajando la vida Brutalmente Y eso es algo que tú tienes que tener en mente ¿Sí? Este titán cuando sale nuevecito Es papita O sea, te lo matan súper súper fácil Yo cambié al Minos Decidí cambiar al Minos Porque el Minos ya no da tanta batalla Contra la meta En las cosas como son Ya no es lo que era antes en Liga Campeón Ya estos titanes tipo Rook Hacen demasiado daño De cerca Entonces tienes que tratar de ajustarte ¿Sí? El Minos sigue siendo bueno Sí que sí A mí me encanta el Minos Me parece que es mi titán favorito Pero a nivel competitivo Pero a nivel competitivo me quedé con este luchador Finalmente Pienso que estas habilidades que él tiene De saltar De tener tanto escudo Y aparte las habilidades de piloto Que me hacen recuperar vida Lo vuelven una muy buena opción Porque tu player ¿Sí? Yo pienso que hagan con el luchador Muchísimo tiempo Así como me quedé con el Minos Muchísimo tiempo Si en algún momento Tengo monedas para subir Piloto Pues subir al Minos Obviamente ¿Sí? Y fíjate lo que trato de Yo siempre hacer La rotación Hacer daño por aquí Hacer daño por allá Aquí ese se regaló El Indra Pensó que me iba a matar No sé Y aquí viene otro Titan Rook Estos son momentos sacados De preferencia mía Para explicar mi punto ¿Sí? De cómo usar al luchador Fíjate que ahí me acerco Y le hago muchísimo daño El salto lo suprime Y alguien me ayuda ahí Para terminar de destruirlo ¿Sí? De esta forma Tú vas viendo ahí Cómo va funcionando Ahí dice 44% ¿Sí? Los módulos pasivos Que tengo En el Titan Que son sumamente Sumamente importantes Sumamente importantes Para poder Tener al luchador activo ¿Sí? Y fíjate que aquí le caigo Al luchador Él se va a quedar sin escudo Fíjate Se queda sin escudo Y mira lo fácil Que le puedes quitar la vida A este luchador Esto es lo que Comúnmente pasa Cuando tú veas Que no pasa eso Que él sale Recupera vida De la nada No sé Yo juego contra Los de PC Hacen mucho eso Los clanes top Que están hackeando el juego Piensan que uno es tonto Hacen eso El luchador Aguanta como que Si fuese No sé Como si tuviese otro titán Ahí al frente Eso es porque Están hackeando el juego Simplemente ¿Sí? Esto es lo normal Lo que sucede normalmente Es eso Te quedas sin escudo Con el titán luchador Y te parten Tienes que pensar muy bien Hacia dónde vas a saltar Y de esta forma Es que yo he ido Usándolo En estos Últimos 15 días Trato de utilizar el salto Para irme hacia atrás Inmediatamente Si sé que me voy a quedar Sin el escudo Me echo hacia atrás Y si sé que un enemigo Se quedó sin escudo Me echo hacia adelante Pero sé que tengo El segundo escudo Ya disponible ¿Sí? Es una cuestión De escudos Y de la nave De soporte Para que pueda ir Funcionando poco a poco Este titán Aquí puede ir Recuperando Daño gris Un poquito aquí Por la nave espacial Pues la misma habilidad De reparación amplificada De los módulos Etcétera Así Pero realmente Es porque ningún titán Me hizo la cantidad Suficiente de daño Como para bajarme La vida Significativamente Bueno gente Espero que esto Te guste Te sirva Pinceladas Escogió el titán luchador Yo me iba a quedar Con el Minos Pero lo probé mucho El Minos Con piloto En la otra cuenta Y no me terminó Convenciendo Ojo Pensando en campeón Y cuando vi Que venían esas bichas De las nuevas Armas eléctricas Dije no Hay que ir con el luchador Porque bien o mal Puedo tener dos escudos Y si lo manejo bien Puedo Ser más competitivo Se les quiere gente Nos vemos en un próximo episodio Pase amor Para todo el mundo Bye bye